Buenas tardes señores, con ustedes aquí está Selena y los vinos de Cuerpos Cristi, Texas. ¡Sigue it away, Selena! ¡Let's go! ¡Get it! ¡Sigue it away, Selena! ¡Sigue it away, Selena! ¡Sigue it away, baby! ¡90. ¡No a lot of guys was happy to appreciate my love, to tell me how to love you, but none left for rest. Ultimate of my best, hasta la vista, baby. Aquí está uno de los exitazos de Selena, se llama Give Me a Kiss, dame un hueso, beso, beso, la donación. Necesito amor, estas son las cosas y estos son los tiempos que guardo yo. Es la florecita del campo, enviada con cariño y amor, tu dulce mezcló con tu gatilas. Dicen más y más que soy tu amor, es todo lo que pido, tengo mi tesoro en nuestro amor. Dame un beso, dé un beso a tu amor y con un beso, le enseña que todo lo nuestro es todo en tu corazón. Dame un beso, dé un beso a tu amor y con un beso, le enseña que todo lo nuestro es todo en tu corazón. Ayúdame con gritos, por favor. Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás Volverás al camino donde yo me quedé Volverás como todos con el alma en mi pedazo Volverás como todos con el alma en mi pedazo El amor de nosotros Y sabrás que mis besos Los que tanto desgracias Van a hacerte llorar ¡Rico! ¡Huelo en el campo! ¡Rico! 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 Aunque tú no quisieras Aunque nadie quisiera ¡Rico! 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 ¡Rico ¡Vamos! ¡Vamos! Música Como la mamba, escucho un poco a la mamba pero los argentinos le dan sobritos, le dan sobritos pero bonitos allá arriba y arriba. Ay, 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 de hecho no soy varidero Yo no soy varidero, soy capitán, soy capitán, soy capitán ¡And my father in you! ¡Woo!